Vamos a preparar un pie del pastor, se llama esta receta, acompañado de una ensalada de pepinos y menta. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes, pimienta negra, tomillo en polvo, sal, carne molida de res, cebolla pura molida, cubitos de res, avena instantánea, papas hechas puré, hierbabuena, leche, queso tipo cheddar, huevos, zanahoria en cubitos, terejil, cebolla, pepino sin semilla, jugo de limón y mantequilla derretida. Y lo primero que vamos a hacer, yo tengo acá un poco de agua hirviendo y voy a poner mis zanahorias en cubitos, sazonadas con una pizca de sal y vamos a cocinar hasta que estén totalmente suaves. A continuación lo que vamos a hacer, vamos a colocar nuestra avena instantánea de esta que, bueno mi mamá come avena mucho para el desayuno, trató de acostumbrarnos de chiquito pero yo nunca fui muy amante de la avena, sin embargo acá es algo bien importante porque es parte de la textura que va a tener mi receta. Así que tenemos nuestra avena ahí, vamos a agregarle la leche, ok, y vamos a mezclar esto, verdad, ok. Y déjenme hablarle un poco acerca de esta receta. Esta es una receta que yo la probé estando en Nueva Orleans. Me llamó la atención, me encantó por ser una receta práctica y se convirtió en uno de mis favoritos. Pregunté acerca de su origen y me hablan, me hablaban estas personas a las que les pregunté. Esta es una receta pero tan, tan vieja. Ellos no sabían si era una receta que venía de Inglaterra o es de los Estados Unidos, pero es un platillo que era muy común entre los pastores. Y me refiero a los pastores de ovejas y de ganado, no a los pastores reverendos, ¿verendos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un platillo que lleva de todo y se servía en su bodoque y eso comía. Algo que viene siendo muy, muy similar a lo que mi abuelita llamaba el tamal de viaje. Cuando mi abuelita estaba chiquita, allá por 1800 y algo, ¿verdad? Bueno, por principio, no, también 1900 y algo porque mi abuelita nació en 1900. Por supuesto, ya se murió. Ella contaba que cuando iban de paseo al mar, se llevan en carretas y en caballos y el viaje duraba dos días. Ellos llevaban lo que a ellos le llamaban el tamal de viaje. ¿Y qué era el tamal de viaje? El tamal de viaje era en una hoja de tusa, en tusa, ponían frijoles así molidos, arroz, un pedazo de carne, qué sé yo, cualquier otra cosa y lo enrollaban ahí, así como dulce, como los tamales mexicanos que van anudados aquí a ambos extremos y salían de viaje. Y a medio camino, pues, para no estar encendiendo fuego y todo para el almuerzo, solo abrían el tamal y ahí se comían de todo. O sea, que no era un verdadero tamal. No que era un tamal en aspecto, ¿verdad? Bueno, he agregado mis huevos acá. ¿Qué hice mi molde? Ah, ya está, mi molde engrasado. Mentira, no lo tengo engrasado. Vamos a engrasarlo un poquito. Ya me divagué un poquito contándole la anécdota de mi abuelita. Lo de la cuestión es que mi abuela vivía en San Vicente y se tardaban dos días en llegar al mar en carretas abriendo caminos. Por supuesto, la familia de mi abuela era, o sea, el papá y mi abuela era el gobernador de San Vicente y era una familia pudiente. O sea, que iba un montón de trabajadores que iban abriendo caminos para que pasara la carreta, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Bueno, agregué mis huevos, mis huevos, perdón. Agregué mi cubito de res. Vamos a agregar acá un poco de cebolla picada. Tal vez con la mitad es suficiente. Vamos a quitarle una parte feita que salió de ahí, ¿ok? Y vamos a aplicarla. Uy, fallé. Usted no sabe, amigo, pero allá hay un ventilador. Y a la parte está el posurero y no le di al posurero, le di al ventilador. Bueno, cosas que nos pasan acá, ¿verdad? Ok. Tengo mi cebolla picada. Voy a mezclarla. Ok. Vamos a guardar el resto. Voy a poner sal, pimienta negra. Ok. Acá. Y vamos a sacar nuestras zanahorias que ya están en su punto. Y vamos a añadirlos acá a la mezcla. Ok. Puede ponerle papa si usted le gusta, pero, o cualquier otra verdura. No papa, tal vez no, porque la papa va encima. Puede ponerle zucchini, chile verde. Usted invente, use su imaginación, ok. Vamos a mezclar esto bien. Yo siento que es más fácil con ayuda de un tenedor. Y ya teniendo todo esto acá bien mezclado. Vamos a colocarlo en un molde refractario. Yo voy a utilizar unos cuadrados, pero puede ser uno de pie normal, ¿verdad? Como los de pie de limón, todo eso, ¿verdad? Puede ser redondo. Puede ser ovalado. Puede ser como a usted le agrade, ok. Bueno, vamos a añadir acá, ok. Vamos a colocarlo bien a que cubra toda la superficie de nuestro molde. Y vamos a alcanzar otro tazón. En este tazón, vamos a colocar nuestro puré de papas. Voy a quitar esto, que ya no. Siento que estoy haciendo un gran relajo. Vamos a alcanzar otra cuchara. Y acá voy a mezclarle. Recuerde, esto no es un puré de papas. Esto es una papas machacadas, nada más, ok. Papas cocidas y machacadas. No lleva ningún lácteo ni nada, ¿verdad? Ok. Vamos a mezclarle una media barrita de mantequilla derretida. Vamos a agregarle nuestra cebolla en polvo y nuestro tomía en polvo. Un poco de sal. Pimienta negra. Acá. Y vamos a mezclar esto bien. Ok. A veces yo siento que es mejor mezclar con un tenedor. Pero ahí estamos, ¿ok? Nos quedamos en el punto en que vamos a rallar el queso. Así que vamos a hacerlo ahora, amigo. Ok. Queso tipo cheddar estoy utilizando yo. Así es la receta clásica. Pero puede hacerlo con el queso nacional, si usted quiere también, ¿verdad? Yo siempre le doy esa opción. Y cuando no, le digo no. Tiene que ser este queso estrictamente. Ok. Vamos a ponerle queso, suficiente queso. Ok. Dejamos ese pedacito. Acá. Ok. Vamos a poner nuestra capa de queso acá. Para que se vaya haciendo la idea de lo delicioso que va a quedar esto. Ok. Distribúyelo bien. Vamos a dejar ese poquito por ahí. Y vamos a poner ahora nuestra papa machacada. Y vamos a hacer como una tapadera con esto, ¿ok? Vamos a colocarla ahí, vamos a hacerlo con la mano. Yo así lo hago en casa. Ok. Lo que hago hoy. Así. Distribuyendo y aplastando con mi mano. Nada tiene que ser tan perfecto. Ok. Por ahí. Presione un poquito para que se acomoden todos los ingredientes. Ay, si le queda un hueito no importa. Ok. Yo lo que hago en casa. Lo presiono con una cuchara o un tenedor para que me quede así, lo más lisito posible. Aunque como le digo, no es tan importante, ¿vea? Vamos a ponerle estos trocitos de queso ahí que los dejé a propósito para que nos quede bonito cuando salga. Y vamos a llevarlo al horno por 45 minutos o cuando empiece a dorar la papa, ¿verdad? Esto es bien sencillo. Vamos a hacer una ensaladita de pepinos. Y vamos a utilizar esta variedad de pepinos. El pepino sin semilla. Se llama este. Es una variedad oriental muy similar al pepino inglés. El pepino inglés también no trae semilla. Es uno, tal vez lo viste usted en el supermercado, uno así, como a ese tamaño largo que hay, ¿vea? Este es el chino y el otro es el inglés. Vamos a cortarlo por la mitad. Y vamos a, con todo y semilla, vamos a cortarlo en medias rebanadas. La piel de este tipo de pepino es tan frágil que si usted quiere, pélelo. Si se lo quiere, a mí me gusta con cáscara. Así que puede hacerlo de las dos formas. Para hacerlo diferente, vamos a pelar la otra mitad para que haya un poco de los dos. Ok. Vamos a ver. O no sé si me voy a tardar mucho así. Porque no tengo mi peladora acá a la mano. Si usted no quiere ver una mano ahí saliendo de la coordinadora, poniendo el pelador aquí en el set, ¿verdad? La mano peluda. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, contaban esas historias así, tenebrosas. Sobre todo cuando estábamos en vacaciones allá en San Vicente. Una casa de mi abuela. Es una casa grande de pueblo. Tenía tabanco y todas esas cosas, ¿verdad? Jugamos en escondelero en la noche, ¿verdad? Y nos íbamos a meter al tabanco. O nos íbamos a contar historias de terror allá dentro del tabanco, ¿verdad? Pero bueno, locura. Ya sé uno cuando está sin potas. Un saludo cariñoso a Nancy de Pacheco, a Emerson Cruz, a Esenia de Torres, Claudia Corona y Patricia Altamirano. Gracias, amigas y amigas, por estar siempre pendientes de nuestro programa. Ok. Vamos a agarrar una buena cantidad de hierbabuena o de cualquier tipo de menta. Que usted tenga a la mano. Yo tengo de las dos en mi casa. De esta hierbabuena y tengo también de la otra menta que tiene un nombre, no me acuerdo ahorita. Ok. Vamos a ponerlo junto con el pepino. Vamos a picar un poco de perejil también. Vamos a dejar el otro para ponerlo encima al pastel. Del pastor. Ok. Así rudimentario. Y por supuesto vamos a ponerle sal. Vamos a ponerle pimienta. Y por aquí había guardado yo un poco de mi cebolla. Vamos a ponerle unas rebanaditas de cebolla. Ok. Juliana ultra super finita. Aquí va. Vamos a despenicarla. No le hemos puesto pimienta negra. Y vamos a agregarle jugo de limón. Abundante jugo de limón. Vamos a mezclarlo. Y tenemos lista acá nuestra ensalada. ¡Hasta! Pues ya, ya, ya. Sí. Y está esta. Y ya, ya. Como usted ya se lo imaginaba, lo que va a decir, Uy chef, si el programa ya se va a acabar y usted dijo que el pastel tenía que tenerlo 45 minutos en el horno, ¿Cómo va a hacer? Bueno, pues usted ya lo sabe, yo tengo uno aquí abajo, vamos a sacarlo en estos momentos. Y mire, cámara 2, venga a ver que bonito va a comer hoy. Es importante que cuando termine se fije que esté así ligeramente doradito, ¿ok? Yo voy a cortar acá una porción, no como me la serviría en casa, yo me la serviría más grande en casa y el primero siempre cuesta, puede que se le desmorone, no importa. Usted lo que quiere es comerse, comerse este platillo delicioso, ¿ok? Así que con ayuda acá de las espátulas vamos a tratar de no desmoronarlo. Uy, perfecto. Quiero ver acá, lo voy a poner así. Está un poquito tibio. Ok, y vamos a acompañarlo de nuestra ensalada de pepinos con menta o hierbabuena, ¿ok? Vamos a poner ahí una porción. Puede haber usado, puede haber utilizado cebolla morada, no sé por qué no lo hice, si hubiera visto más atractivo. Quiero ver, así se ve, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!